Era un niño perdido en un parque, casutado miraba a su alrededor. Hora tras hora el niño caminaba, abatido y cansado el niño lloró. Entre los lirios y las rosas se llevó dormido, entre ruiseñores se despertó. La mariposa le marcaba su camino, y una luz de alegría en ese reflejo. El niño contento, lleno de alegría, arde el cerro de amor de cosas tan bonitas. Por el ardil de sol, que construye el tambor, la vida y color, al campo y a la flor. A los cañas de la ley, a la hierba que crece, en los verdes tramos. Cuando amanece, cuando amanece, cuando amanece. Su corazón más fuerte latía, con la sonrisa de un niño feliz. El niño contento, lleno de alegría, arde el cerro de amor de cosas tan bonitas. El niño contento, lleno de alegría, arde el cerro de amor de cosas tan bonitas. El niño contento, lleno de alegría, arde el cerro de amor de cosas tan bonitas. El niño contento, lleno de alegría.